Estoy muy contento por él, por esos goles. Me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba del arquero en el primer tiempo, que hubiera sido un golazo. Y trabajamos para que todos estén a tope y contentos y comprometidos. Así que, feliz por él. También por Marco Asensio, que hizo dos goles muy bonitos, casi hace un tercero en el segundo tiempo. Y por Vini, su gol. A todos les da para ser titular. Si no, no estarían aquí. Después, evidentemente, tienen que jugar once. Una parte de mi trabajo es elegir quiénes son los que juegan.